La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino y la reina vive en mí El viento ruge, hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Firme así, me quento aquí Libre soy, libre soy, el frío es parte también de mí Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Firme así, me quento aquí Libre soy, libre soy, el frío es parte también de mí Libre soy, libre soy, el frío es parte también de mí Fuerte el aplauso para Aimé Trejos ¿Cómo estás Aimé? ¿Qué tal? Muy bien, aquí, ¿cómo están? Mis dos chicos guapísimos Paramba, igual que la audición, ¿te acuerdas que la audición nos coqueteó a Adolf y nos piroteó? Por supuesto, ¿quién no le va a querer a este chico tan guapo? Ven para acá, por favor Tengo que hacerte una consulta, una pregunta La canción que hemos escuchado en este momento es de la película Frozen, ¿verdad? Ok, y la has puesto a la música arreglos nativos Por supuesto, arreglos nativos del huayno, que siempre lo canto Ok, pero a eso le vamos a sumar algo súper importante que me encantaría decirlo Este cono maravilloso de chicos que tienes acá al lado Sonidos del alma se llama Adolfo Por supuesto, aquí hay chicos que sufren de cáncer y lo están superando Tiene que hacer así y cantando, haciendo feliz a su vida, lo superan Siempre hay que llevarlo eso, gracias Vamos a darle un fuerte aplauso especial a este coro de niños Que utiliza la música para poder motivarse y poder superar esa terrible enfermedad que es el cáncer Ellos son de la ONG Esperantra, unidos para ayudar a pacientes oncológicos Pueden apoyarlos llamando al 221 55 18 Allá lo saben, apoyando Ahora sí, vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado, ¿te parece? Por supuesto Dina, te escuchamos Hola, ¿cómo estás? Aime Trejo Ancash Perú, presente aquí en Perú Tiene Talento Bueno, a mí me gustó muchísimo y felicitaciones a los pequeños que nos han acompañado el día de hoy Bueno, como hablábamos con el Cochita Tu rama, nuestra rama a veces es el guay no puro, ¿verdad? A veces cuando queremos hacer otra cosa como que un poco que nos desubicamos Como de repente no estamos, como dice Zapatero, a su zapato, ¿no? Entonces, a mí lo has hecho muy bien Seguramente en el camino vas a ir creciendo cada día más Te veo más como desenvuelta, ¿no? Igual, muchas bendiciones para ti, para tu mami que acabo de conocerlo Y bendiciones, hija Muchísimas gracias, señora Dina Aime, acompáñanos por favor para escuchar la opinión de Natalia Málaga Ven por aquí Nati, ¿qué te pareció a ti la actuación de Inme? Ven por aquí Hola Inme Muy buenas noches ¿Cómo estás? De acuerdo, no hay necesidad de saber de música, de canto Pero creo que tú estás comenzando, eres muy joven Y yo creo que tú debes de empezar por tener algo seguro Estar segura en lo que tú quieres ser, que es lo que tú quieres cantar Ya cuando estés ya más madurita, mayor, con más experiencia Ya puedes empezar a introducir otro tipo de ritmo a las músicas Y en tu especialidad creo yo que podrías empezar netamente en lo que es la música folclórica Te deseo lo mejor Y nada, está en las manos del público que tú sigas adelante Muchísimas gracias señora Natalia Aime, si queremos votar por ti, ¿cuál sería el número que debemos recordar para mensaje de texto? Al mensaje de texto, opción 55 La opción 55, Carlos, dime Para que no quede ahí en el aire Aime, quiero que tengas claro lo que te ha dicho Dina Y lo que te ha dicho Natalia Y también lo que te voy a decir yo A ver, has arriesgado Yo aplaudo eso Has arriesgado, ¿correcto? Has trasladado la canción de Frozen al género en el que tú te manejas Para hacer eso hay que tener mucha valentía Mucho ensayo, muchas cosas que seguro en esta semana han quedado cortas Esto no significa que tú seas mala cantando No significa que no te muevas bien en el género ¿Correcto? Ten claro eso Las carreras están compuestas por gente que toma decisiones y riesgos Hoy tú te diste el placer de esa canción de Disney